qué tal sobrinos cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a una semana más de reto indomable la verdad es que le dimos la vuelta a todos pero no está de más traer este es un refresh después de los cambios que le hicieron hace ya un rato en realidad pero bueno todavía no tenemos todavía no terminamos la segunda rotación así que pues hoy toca el reto indomable del charro lo vamos a hacer con la espada de plata la novedad del juego a ver qué tal nos va a ver si les gusta la vuelta y a ver qué tal se sienten ustedes en caso de que decidan pues replicarla no creo que en general no estuvo mal aunque bueno ahorita les platico mejor ya que estemos cerca del gameplay pero pues vamos mejor de una vez a comenzar la vuelta me llevé fue esta y aquí es donde empiezan las cosas extrañas porque yo me llevé parasitaria como por costumbre como para pasártela muy fácil y bueno te puede servir digo si sientes que te pegan mucho si te están haciendo daño pues parasitaria definitivamente te va a mantener con vida muy muy fácil pero yo siento que no la extrañé o no la necesité o no la hubiera extrañado si me hubiera puesto otra cosa cualquier cosa de daño aunque también ya traemos pues astucia pulso galva frenético quizá dominación aquí no sirve porque el men no se puede aturdir o bueno es mucho más difícil y con espada peor entonces no sé no sé quizá me puede haber puesto otra cosa pero bueno aún así lo hicimos bien jugué varias veces y esta fue la que hice menos tiempo también otra cosa que se me hace rara es que siento que hubo otras cacerías donde me pegaron menos donde hice más counters y me tardé más entonces no sé estuvo medio raro este reto no sé por qué pero bueno esta fue la vuelta con la que finalmente hice lo que vamos a ver a continuación así que pues espero que les guste y les sirva a mí me sirvió así que seguramente ustedes también no para empezar pues nuestra espada sería la hipotermia la espada del busca le vamos a poner 3 de galvanizada y 3 de frenética nuestro especial va a ser la sobrecarga vengadora ya saben que nos da ese par increíble que permite hacer bastante daño y nuestra modificación es la empuñadura recursiva vale nuestra unión en este caso pues es la espada de plata si quieres te puedes llevar el frost wolf que es aún mejor pero bueno es la novedad la espada de plata que todavía ni siquiera la termina de mejorar al máximo pero fue la que me traje y aún así no me fue mal vale está basada un poquito en escudo esta vuelta así que nuestro farol sería el del scan le vamos a poner 3 de catalizador nuestro yelmo la vigilia oscura nos da 3 de astucia y le vamos a poner 3 de frenético abogadísimo lo de los trackers hay ustedes disculpen el pecho sería la virtud de la luz este es el del reza kiri nos da astucia y le ponemos 3 de catalizador los guantes de de hecho venimos muy radiantes ahora que lo veo en los guantes son los del cronóvoro nos dan 3 de pulso y le ponemos esos 3 de parasitaria bastante cuestionables y finalmente las botas igual del cronóvoro que nos dan otros 3 de pulso con 3 de galvanizada como vamos a reto pues nuestros tónicos no pueden faltar y así queda bandita el resumen de verificaciones que debería ser con 6 de astucia para daño 6 de catalizador para daño 6 de frenético para daño 6 de galvanizada para daño grasa al escudo 6 de pulso para crítico que se traduce en daño 3 de parasitario para mantenernos con vida en caso de que te quemes o te metan 2 3 golpes seguidos o lo que sea y 2 de guardián que son totalmente residuales es lo que nos da la espada de plata no podemos hacer nada para quitarlos ni pues ni nos sirven la verdad están ahí como muy si vas en grupo a lo mejor te sirve porque es para compartir tu escudo con otros entonces si juegas con un amigo 2 3 amigos pues igual igual sí sí y les puedes compartir escudo de otra manera la verdad es que no te van a servir de prácticamente nada verdad y los modificadores que tenemos esta semana como siempre no tenemos jeringas este charro está pues con fervor no tiene fervor de vegemote lo que hace que su velocidad sea un poquito más rápida la vez que si se siente en este si lo sentí por ahí me comí varios golpes que no estaba que no esperaba en ese momento y la otra el otro modificador es cabeza dura que vuelve al charro más difícil de aturdir con la espada definitivamente no lo vamos a aturdir sin embargo este pues si si te llevas a lo mejor un martillo quizá quizá podrías de cualquier manera si te si lo más difícil que te están poniendo es aturdir y yo recomendaría pues que no busques aturdir pero bueno pues ya depende de ti no yo como quiera repito con esta bol de espada no fue mal nos hicimos exactamente dos minutos con 59 segundos y es momento ya bandita de ir a ver el gameplay y Gracias por ver el video. 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 Espero que ustedes puedan mejorar mi tiempo, que puedan entrar a tabla. Platíquenme qué les parece, platíquenme cómo les va y los veo bandita en mi próximo video.